y entonces vamos a empezar generalmente cuando empiezo a hablar de este di simplemente hablo de modelos para que lo puedan conocer hoy vamos a tomar un paso más porque quiero indicar cómo se usan estos equipos posiblemente ustedes ya lo tienen ya están pensando en comprar algo y si sería bueno entender diferencias y aprender en la operación bien vamos a ver cómo funciona y antes de eso porque tenemos estos equipos porque probar o inspeccionar sistemas contra incendio hacer pruebas pues por un lado cumplir con nfp a 72 porque en ese 72 es decir el capítulo 14 tiene una lista de todas las pruebas que se deben hacer y a qué frecuencia entonces si vamos a acudir a una autoridad como nfp a pues ya tienen todo anotado para que ustedes pueden aprenderlo y pueden presentar eso también al usuario final porque a veces ellos no entienden por qué hay que inspeccionar porque hay que hacer las pruebas y que es el fin el fin es garantizar que los sistemas están funcionando según la especificación del fabricante porque puede ser un problema de instalación puede ser un problema de equipo entonces si es importante verificar es que realmente toman muy en serio el trabajo de salvar vidas y ahí está de último que es la idea de estos sistemas de detección de incendios salvar vidas y a la vez si están pueden proteger la propiedad pueden ayudar en prevenir daños bien prueba funcional que es una prueba funcional pues regresando eso de nfp a pues es algo que se debe hacer anualmente por lo menos una vez al año ok entonces hay que introducir un producto un humo producto listado por huele etiquetado aprobado con los por los fabricantes entonces todo eso sí es importante entiendo que muchas veces estamos utilizando un cigarro un puro un puro algo entonces realmente eso no cumple con la norma hoy en día existen humo en lata o dispensadores que se puede utilizar para ayudar a alcanzar detectores de más altura que esos detectores de humo hablamos de detectores de calor también se debe hacer la prueba entonces entiendo que a veces la gente está utilizando un secador de cabello desafortunadamente no es el equipo que nfp a reconoce como el equipo que se debe utilizar y se puede utilizarlo en esos detectores de incremento de incremento en inglés rate of rise pero sólo los modelos restaurables porque si es uno de esos detectores de calor antiguos o originales pues se usa una vez pero no se puede restaurar entonces no realmente no hay que hacer la prueba esos porque al hacer la prueba pues ya se voló entonces hay que cambiarlo y finalmente algo que sí está ganando más y más popularidad son los detectores de monóxido de carbono si lo encontramos mucho en casas pero también los vas a encontrar en cuartos de batería porque monóxido de carbono es algo que se produce en estacionamientos y también necesitan monitorear los niveles porque puede ser peligroso sigamos ok hablamos de airesoles aquí caballo de batalla entonces tal vez reconocen alguno de las de las latas que estamos viendo hay latas de a mano pero cuando es a mano como el izquierdo arriba el amarillo también se puede utilizarlo con el el dispensador y ahorita vamos a hablar de eso modelos como smog sabre súper popular porque muchos de los detectores con eso ya se puede hacer la prueba y hace una excelente mezcla con aire y ayuda a mantener la distancia correcta desde el detector de humo cosas importantes libre de silicón porque lo menciono porque algunos productos en el mercado tienen silicón y eso está contaminando ensuciando el detector ok cuidado por eso no tóxico obviamente no queremos hacer daño al técnico que están haciendo la prueba listado UL y todos esos productos de STI si son listados con UL y tomamos un paso más compartimos esos productos con los fabricantes los Honeywell los Edwards los Simplex del mundo para que ellos pueden hacer la prueba con sus detectores de hecho muchas veces vas a encontrar en el manual de instrucciones la recomendación de estos productos de STI una de las preguntas comunes es ok cuántos detectores me alcanza algún producto si hablamos arriba pueden ver lo que es el A10 A10 es un humo en lata que se puede utilizar a mano se puede utilizarlo con un dispensador y te da aproximadamente 600 más de 600 600 que disparos no 600 detectores por varias razones número uno y no sabemos cómo lo están aplicando y ahorita vamos a hablar del uso correcto de aerosol no sabemos si el detector está reaccionando la primera aplicación del humo así que no puedo hablar de detectores tengo que hablar de disparos monóxido de carbono ya pueden ver 250 aprox smog centurión 800 aprox y luego lo que es smog sabre 300 aprox ahora algo importante generalmente no menciono esto deberíamos tener una distancia entre 12 o 40 pulgadas del detector no hay que ponerlo pegadito al detector eso es malo porque eso lo puede contaminar entonces si por eso la gente le gusta lo que es smog sabre por fuerza esa extensión que tiene así un budo hace que no pueden acercar el el humo al detector tiene que mantener un mínimo de distancia eso sí es importante entonces cuánto tiempo vamos a aplicar humo un disparo de un segundo no estamos aplicándolo hasta que genera alarma eso es desperdicio de producto y echando producto de más que puede contaminar un segundo y luego hay que esperar 10 segundos para ver si detecta luego se puede aplicar otra vez ah temperatura eso sí es importante si es demasiado frío y por lo pronto por el territorio no voy a pensar que eso es problema pero si mejor temperatura de operación lo pueden ver aquí ok entre vamos a decir 15 y 25 grados centígrados entonces si es importante almecenaje de estos productos si es importante el uso del producto ok perdón entonces hay que repetir ese proceso un segundo diez segundos de espera un segundo de disparo etcétera y después de unos cuatro de esos si no responde hay que checar el detector porque hay algo malo que está sucediendo estamos mencioné que hay unos dispensadores cabezales no sé cómo lo deberíamos llamar pero esto sí es muy popular de hecho esto fue uno de los los primeros entonces puede ver hay una sección rojo y ella lo va a desenroscar y luego al hacer eso ahora sí cabe una lata no una lata de esos largos smog sabre ok eso no eso es puro a mano lo que es el a 10 que es diferencia de a 10 y centurión a 10 es no inflamable y en algunos ambientes eso es importante entonces hay que quitar esa copa roja hay que insertar la lata sin la tapa y vuelve a enroscar y hasta que llega a un punto cuando está topando empieza a salir el humo de ahí hay que regresarlo un poco vamos cosas importantes este modelo es muy común pero hace tiempo existían unos detectores de humo muy grandes más grandes que los 114 milímetros que mencioné antes ah no perdón entonces unos detectores más con más diámetro entonces para cubrirlo hicieron el 3-3-2 otro modelo proceso es lo mismo simplemente la copa de arriba es más tiene más diámetro entonces ahora lo pueden subir encima del detector y hay que presionar otra vez suficiente para para un disparo de un segundo espera los 10 segundos si no pues se puede aplicar otra vez lo bueno en este caso es que esa copa va a aislar el detector para que si llegue el humo cabe mencionar hacer este proceso con un detector que está montado sobre techo con a veces se levanta el plafón cierto entonces hay que apretar un poco más la parte rojo para que no requiere tanta presión para poder disparar humo pero si entiendo que es algo que por la situación física no lo puedo cambiar porque plafón si se va a levantar a veces tenemos otros productos que que no van a actuar lo mismo pero quería mencionar estamos bien sigamos probadores de calor y hay dos entonces uno es voy a decir alámbrico es decir opera con batería y los otros dos son alámbricos porque hay que enchufarlo entonces realmente depende que es más conviente que les conviene más con estos estos modelos pueden acomodar detectores de calor fijos o eso de rate of rise hasta 90 grados centígrados vamos entonces que es el proceso si estamos hablando del 461 que es con batería número uno la batería cabe primero en el se conecta al aparato al detector al probador y luego esa batería se puede insertar en la pérdida telescópica hay un botón afuera que pueden visualizar posiblemente un poco pequeño en su pantalla no sé para encenderlo y luego un led te da retroalimentación porque cambia y se pone color verde luego hay que ajustar el ángulo depende dónde cómo van a acercar este detector ahora puede ser detector de calor solo o un detector y que es un combo detector de humo que también tiene un termostato o detector de calor el calor va a entrar de de dos lados para que rápido puede generar alarma no queremos quemar ni el técnico ni el detector ok ahora la prueba va a comenzar automáticamente porque tiene voy a decir un sensor un sensor de presencia adentro una vez que está encima se da cuenta empieza a activar ok entonces puede cambiar cambia ese led va a empezar a parpadear más rápido viendo que ya está funcionando para como retroalimentación del técnico que está abajo ahora bien y el otro que es alámbrico pues el proceso muy parecido solo que ahora sí lo tienes que conectar a un enchufe puede ser 110 puede ser 220 depende del modelo que escogen obviamente hay más peso por el cable verdad porque depende que tan alto lo vas a subir tienes que sostener el cable tanto como el aparato pero si hay que poner el aparato el de prueba de calor dentro de la pérdida telescópica hay que conectarlo a una toma de electricidad encenderlo aquí pueden ver el botón al lado y luego ponerlo encima del detector y si no se activa en un minuto pues puede ser defectuoso que no está detectando ese detector pero otra vez sensor de presencia para que va a empezar automáticamente entonces lo pueden bajar y obviamente darle tiempo para para regresar a temperatura normal bien cómo vamos preguntas hasta ahora ok los equipos probadores como calor requieren algún tipo de calibración con el tiempo no esos equipos no pero ahorita vamos a llegar a unos equipos que si requieren pero la respuesta es no no requiere calibración que más preguntas tengo algunos links para confirmar la asistencia cual es ok entonces eso es camila te va a informar de todo eso y ya sigamos probadores electrónicos estuvimos hablando de un probador físico hay que oprimirlo depende del técnico cuánto tiempo lo va a presionar para aplicar humo ahora los electrónicos son inteligentes son más rápidos son más limpios también más eficientes entonces uno es el solo 365 lo está viendo color rojo y los otros son testifier testifier es muy interesante y hay dos modelos uno que puede hacer la prueba de calor y humo y otro que puede hacer el la prueba de calor humo y monóxido de carbono entonces hay que escoger cuál modelo prefieres ok eso es lado derecho si hablamos del 365 usa un cartucho ahora yo si hablo mucho de los cartuchos porque mucho más fácil transportar no se considera hazmat no es un problema para transportarlo en cambio un aerosol por ejemplo y si uno está en un en un avión no se puede llevarlo porque requiere un paquete especial etcétera más liviano entonces mucho más fácil almacenar transportar etcétera cómo funciona en este 365 cartucho de voy a decir humo pero no es bajo presión y luego hay una un motorcito abajo puede ver color negro y eso es el generador de humo toma la sustancia dentro del cartucho y lo convierte a humo esto elimina riesgo de contaminación cumple con todas las normativas que se necesita y cómo es la idea lo van a encender tiene un sensor de presencia entonces al momento de ponerlo encima del detector va a empezar a aplicar la cantidad de humo correcta eso sí es importante ahora si está ese detector está en un lugar oscuro automáticamente se va a encender un LED porque sí son problemas de eficiencia que uno no puede llegar donde está es es oscuro ah entonces de ahí cambia el LED después de aplicar ok vamos a esperar alarma y luego se puede bajar el equipo cambia el LED regresar el 365 encima del detector y ahora un ventilador ayuda a despejar despejar el humo adentro porque tampoco queremos que sigue generando alarma ok entonces mucho más rápido mucho más la idea de todo esto es eficiencia queremos bajar costos que si queremos cumplir con la norma pero que tan rápido lo podemos hacer al hablar con dealers muchas veces me dicen no es que el usuario final no quiere pagar por un contrato de mantenimiento piensa que no lo necesita bueno piensa que no lo necesita porque le está costando mucho y si estamos hablando de 500 mil detectores wow es mucho tiempo si yo puedo reducir ese tiempo pues ustedes pueden bajar costos y ofrecer un contrato mucho más competitivo la tendencia hoy en día es electrónico ahora solo para darle una idea y no voy a leer cada cosa de esta pantalla pero hay leds para que el técnico abajo entiende dónde está el aparato qué está haciendo el aparato entonces ese led puede cambiar inclusive creo que no lo no lo tengo aquí hay un led hay un aparato accesorio que se puede utilizar para hacer la prueba de detectores de aspiración y eso sí llega a ser importante porque pues ya no puede detectar presencia como funciona hay un botón para para un disparo demorado te da 20 segundos para poner el 3C5 en su lugar encima de un orificio de un ves de extrales detector de aspiración y luego empieza a aplicar humo para que ustedes puedan hacer sus medidas y notaciones porque hacer la prueba de detectores de de aspiración es muy muy particular vamos entonces número uno hay que insertar ese generador de humo que ya mencioné y eso sí es recargable entonces tenemos que viene con un transformador para cargarlo las cápsulas de humo para que para que entienden se venden en paquetes de 6 modelo ES6 después del generador de humo vamos a aplicar e insertar lo que es el cartucho ejemplo de un cartucho lado izquierdo aunque eso en azul más o menos el tamaño de un encendedor de cigarrillo no ojo algo importante no deben estar sacando el ese cartucho porque luego hay que a ver si esta palabra es correcta purgar el sistema como que aire entra entonces y lo mejor es insertar el cartucho y utilizarlo hasta que se termina un punto importante ok luego eso se pone adentro del de la pértiga telescópica y ahorita vamos a hablar más de esas pértigas porque realmente ahí es una gran parte donde van a encontrar el ahorro de dinero entonces ahora el de este aparato está listo para subir poner encima del detector presente sensor de presencia dice ya es hora para empezar y aplica el humo entonces baja lo que es el solo 365 cuando el led viene empieza a parpadear verde entonces siempre te está dando retroalimentación de cómo utilizarlo para que esa inspección o la prueba es mucho más eficiente mucho más rápido bien test de fire ya lo mencioné cuántos pulsos pulsos de carga da estás hablando del cartucho verdad creo que esa información no tengo en esta presentación pero si lo tenemos en el catálogo y Alberto te te lo mando un momento voy a tomar nota S6 cuántos disparos ok y si hay tiempo busco esa información de una vez ok ahora otro el probador electrónico es el test de fire multicriteria eso que es humo y el test de fire calor eso es el mínimo o si quieren hay otro de humo calor y monóxido de carbono hablamos de una prueba y entendemos vamos a hacer una prueba por un detector pero qué pasa si cada detector es humo y detector de calor pues ya podemos duplicar el número de de pruebas y qué pasa si estamos hablando de 2 300 detectores pues ahí es el lugar donde test de fire puede ayudar mucho está utilizando cartuchos no presorados no hazmat puede e disparar alarma en un detector de calor hasta 100 grados centígrados lo pueden hacer al mismo tiempo simultáneamente o uno tras otro secuencialmente entonces aquí al lado izquierdo pueden ver los cartuchos son un poco diferentes es decir cartucho del 3-6-5 no cabe aquí en test de fire y los cartuchos cada uno es muy específico si quieres si quieres humo demanda demanda para saber para saber cuál es la temperatura adecuada bueno ok la pregunta bueno buena pregunta cómo funciona el de calor para saber cuál es la temperatura adecuada ok vamos a vamos a ver que la mayoría no todos pero la mayoría de detectores son rate of rise es decir es un porcentaje que mide quiere ver si la temperatura sube más que 15 grados por minuto ok entonces no tiene que llegar a 90 grados pero si está subiendo en un rango más de 15 grados por minuto eso genera alarma entonces al momento de aislar el detector encender el aparato para que el calor empiece pues está subiendo mucho más rápido que ese rate of rise lo que quiere detectar entonces si lo va a generar si tienes un detector fijo no tan común pero si existe pues tiene tiene que llegar exactamente a esa temperatura ok no solamente que la temperatura está subiendo rápido tiene que llegar y cada termostato y en la especificación te va a decir cuánto 192 es muy común a veces hay 212 si no estoy equivocado pero el primero es más común y luego como pueden ver si quieren generar monóxido de carbono porque hay detectores combinación calor y monóxido de carbono y y humo entonces igual se puede generarlo simultáneamente secuencialmente como ustedes quieren y después de generar alarma despejar ventilador que va a limpiar cualquier humo monóxido de carbono que puede causar más alarmas porque la idea es hey necesito ir al siguiente detector cierto entonces dos maneras programar una prueba individual como pueden ver entonces lo tienen que seleccionar pueden hay una pantalla LED genera en este caso humo subirlo aplicar si queremos calor pueden ver hay que cambiar hay que escoger calor en lo que es la pantalla LED y luego aplicarlo ponerlo encima otra vez y finalmente si uno quiere limpiarlo también se puede escoger eso de despejar el detector si lo quieren hacer en secuencia pueden ver primer humo luego número dos lo va a despejar número tres aplica calor secuencialmente así que rápido en particular en esos trabajos donde estamos hablando de una cantidad grande de detectores porque si se debe inspeccionar 100% o hacer la prueba con 100% de los detectores bien las pérdicas telescópicas para mí aquí es el ahorro más grande que ustedes pueden tener y mucho más profesional y finalmente reduce el riesgo porque cada vez que subimos en una escalera andamio etcétera hay riesgo no solamente para la gente que sube pero gente que camina alrededor en particular en un lugar muy ocupado con mucha gente pues puede tener un accidente y eso también es un costo aparte de es una pena tener accidentes no entonces depende la combinación que ustedes van a elegir pueden llegar a aproximadamente nueve metros ok detectores entonces sólo 100 es más común más conocido el primero y ya es telescópica tiene cuatro secciones y se puede expandir sin embargo si necesitan más altura pueden agregar lo que es la extensión sólo 101 hay otro modelo 108 que no tiene tanto alcance del 100 pero por mucha gente más que suficiente y luego si hay que extender se puede agregar el 101 esa información puede ser importante después ok sólo 100 o sólo 108 son los básicos y luego la extensión es el 101 ok cambiamos canal hablamos de probador de baterías ley de morfe eso sí es internacional ahorita regreso Gabriel a tu pregunta la batería falla cuando más se necesita ¿por qué será eso? porque una batería de plomo ácido no indica cuando está yendo mal cuando está cuando su vida útil pues ya no está no se puede hacer esta prueba con un multímetro ok hay que utilizar un aparato muy especial y lo está viendo Cell Checker Cell Checker pone una carga encima de la batería y esa carga luego miden lo que es resistencia interna de las celdas para que no no nos está diciendo que tiene 12 voltios eso es lo de menos importante pero no no indica la vida útil pero una vez que medimos sí mide y nos da resultado puede ver una barra color rojo y y verde al conectarlo a la batería a paréntesis hay que desconectar la batería del panel no creemos que está cargando el sistema entonces se quita luego aplicamos o conectamos el Cell Checker hay que escoger la batería que tienes en este caso pueden ver levemente 2, 4, 6 probablemente va a ser 12 voltios y cuantos amp hours y con eso puede hacer la prueba hace su análisis los leds cambian y si si el led termina en la sección verde esa batería todavía tiene vida útil si termina en la sección rojo esa ya no tiene vida útil que quiere decir si se va la electricidad esta batería ya no va a funcionar y me han dicho algunas baterías al comprarlo pues sale en rojo porque la batería no es de buena calidad suele pasar lo bueno es que donde encontramos este tipo de baterías lo encontramos en incendio obvio el control de exceso intrusión UPS entonces ya podemos hacer esta prueba a varios varios equipos cambiarlos antes de que haya un problema porque si no funciona esa batería pues el usuario final nos va a culpar a nosotros por no avisar verdad además de eso la prueba el led que muestra el estado es algo que se puede mostrar al usuario final el señor está en rojo ya no tiene vida útil al momento de necesitarlo no va a funcionar y esa prueba de batería tarda aproximadamente 15 segundos así que es muy rápido y cumple con la norma según lo tienen en NPP-A72 ok tengo preguntas aquí a ver que tenemos la de 30 pies son 10 metros entonces entiendo por norma a esa altura no es funcional poner detectores de humo ok número uno yo puedo decir que es 9 metros porque un metro es 3.3 3 pies aprox número uno número dos posiblemente no es no es funcional poner detectores de esa altura pero te aseguro que gente sí lo hace entonces sí no es lo mejor obviamente no es lo más eficiente si hay photo beam pues eso es excelente ¿no? por ese tipo de ambiente la idea es yo no puedo decir a la gente dónde instala qué bueno que conoces la norma y lo que no se debe hacer pero si tienes un detector de altura pues hay varias opciones andamio tres cuatro personas para construirlo mover todo el equipo del andamio uno dos personas para visualizar mientras que la otra persona sube hace la prueba y baja obviamente pueden entender cómo esta pérdica telescópica ayuda bajar costos y mucho más seguro ok gracias Gustavo 9.15 ahí está es la máxima permitida para un detector de humo pero alguien ha visto algo más alto pues me imagino entonces ¿sabes qué? tenemos alcance de más eso es lo importante ok tienen otro equipo que muestre el valor de resistencia interna de la batería tenemos ok acabamos de ver Cell Checker creo que el modelo es Cell 01 tenemos otro pero esto es para diferentes baterías no tan popular en en nuestro ramo pero sí se puede detectar diferentes baterías si necesitan medirlo creo que es el eso es el 01 lo que estamos viendo el Cell Checker es 03 pero está en el catálogo deben tener un link y si no tienen el link se lo voy a dar hay un catálogo en línea que lo pueden encontrar o su vendedor de Full Protection puede proporcionar esa información que más ok que grado de más peligro los probadores ok creo que ya ok ok creo que ya 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 aquí aquí pues para probar batería de UPS si el UPS está utilizando una batería de plomo ácido y pueden ver el el cuadro lado izquierdo arriba azul SLA que es Sealed Lead Acid también se conoce como Gel Cell AGM no estoy seguro de eso pero es una una tecnología muy parecido pero siempre baterías de plomo ácido ok sigamos ok como sea como se usa 1 1 pues hay que encender el aparato luego seleccionar ya lo mencioné que batería cuantos power que voltaje hay que conectar primero desconectar las baterías del panel luego conectar los leads que tenemos positivo o negativo a la batería y simplemente oprimir el botón de test de probar en 15 segundos tendrás tu resultado a veces la gente me dice Walter imprime un reporte no esto no imprime un reporte ni es algo que se puede bajar simplemente te muestra ahí en la máquina si se hace la prueba cada batería por separado es decir desde que estoy midiendo 12 voltios no 24 ¿verdad? tengo que medir cada batería por separado bueno pregunta bien resumen de todo esto tenga en cuenta los tiempos para hacer la prueba de cada detector y otra vez cuando estamos hablando de trabajo de 200 300 detectores es mucho tiempo y ahorro es más grande hay que ser muy no voy a decir chacaño frugal es como lo tienen aquí en la lámina con el aire sol esto no es graffiti no estamos escribiendo nuestro nombre no eso es desperdicio de producto y como lo mencioné está puede contaminar el aparato el detector temperatura de funcionamiento ok si es muy frío pues hay que no calentar pero quitar el frío de una lata dudo que eso es el problema que tenemos en nuestra región si es muy caliente pues por favor ponlo en un lugar tal vez un helera por por un poco tiempo para bajar esa temperatura mucho más eficiente el humo y y y va a funcionar correctamente piensa en el probador electro electrónico el mundo si va electrónico por rapidez por eficiencia por limpieza entonces pueden hacer las pruebas mucho más rápido mucho más profesional manténganse en el suelo por eso existen las pérdicas telescópicas a veces pensamos ah escalera siempre lo subimos cierto pero cada vez hay un riesgo entonces si podemos minimizar eso también piensa en la lógica de una prueba ah el detector está encima de mi escritorio tienes que mover mi escritorio mi ese llegar con la escalera en cambio depende de la altura puedo llegar desde un lado con la pérdica telescópica y hacer la prueba tengo una pregunta aquí cada cuánto se deben hacer las pruebas de detectores cuál es la norma que lo exige Vector buena pregunta si vamos a referir a NFPA 72 en la sección capítulo 14 vas a encontrar una tabla esta tabla te dice cada prueba que hay que hacer ok si es detector de humo y cada cuánto una vez al año eso es mínimo verdad porque a veces hay ambientes me han hablado de detectores de humo en lugares con mucho polvo acerín y miga de pan y harina cosas como eso pues ese detector se va a ensuciar más rápido entonces se supone que ustedes pueden tienen que llegar para dar mantenimiento que es bajar ese detector limpiarlo regresarlo y luego hacer la prueba ok muy bien gracias Alfredo bien que más llevar a cabo una evaluación de riesgo adecuado entiendo muchas veces llegamos a si su contrato vamos voy a hacer la prueba análisis de riesgo riesgo a la gente en un edificio si yo tengo que bloquear por ejemplo una escalera si yo voy a poner mi mi escalera perdón por utilizar la misma palabra de un lado de una puerta que alguien puede abrir esa puerta y pegarme necesito poner una persona al otro lado de la puerta pues análisis de riesgo si voy a interrumpir flujo de tráfico pues puede ser parte del riesgo porque ahora tengo que mandar la gente a otro lado entonces si es importante para poder hacer una inspección y prueba muy funcional muy rápido hay que inspeccionar ese equipo ya lo mencioné y no se puede inspeccionar desde desde el piso hay que remover ese detector a ver si está funcionando es un proceso y un proceso real importante de punto de vista del negocio pues excelente no porque el dinero recurrente es el negocio no es la instalación que hiciste hace 15 años por tal fábrica y 100 detectores ya ya te pagaron ya gastaste esa plata pero cuando hay dinero recurrente cuando hay contratos pues eso es buen negocio en particular si algún día quieren vender su compañía eso es lo que van a vender hay que asegurar cómo utilizar los productos y espero que hoy pase algo de información importante en cuanto a utilizar los equipos sin embargo algo importante que voy a tener que mencionar porque no está aquí en la en la presentación sin embargo hay un hay una pregunta en el examen sobre esto ups entonces vamos a hablar de una cosa más tenemos un equipo para remover cómo voy a hacer eso vamos a cambiar eso por ahora ok salir de aquí vamos a ver si lo estoy haciendo voy a pensar que no pueden ver ni no no am I sharing again? let's see no está en otro oh sí 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 están viendo mi página de internet ¿verdad? voy a ir al catálogo a la página de sdifire.com si estamos viendo tu pantalla gracias entonces una de las cosas que mencioné es bajo soporte aquí pueden encontrar manuales literatura el catálogo todo lo que necesitan pero en este momento voy a buscar algo en particular y qué bueno porque si hay un ya saben que hay una una pregunta en el examen de esto ok remover limpiar eso es el solo 200 ¿qué es la idea? pues hablamos de inspección y no se puede inspeccionar desde desde el suelo hay que bajar ese detector este aparato puede cambiar la posición de los de los triángulos que está viendo y cada vez cambia lo que es el el diámetro puede acomodar detectores hasta 112 o 114 milímetros de de diámetro la parte cubriendo el de la superficie interior no voy a decir que es pegajoso pero si agarra lo que es ese detector hay que mantenerlo limpio simplemente con un poco de agua y y jabón se puede cambiar en un futuro si pierde su fuerza de de pegarse al detector algo importante requiere un talento cuando ese detector está encima del plafón porque obviamente hay que presionar pero hay una manera de moverlo y hay unos videos en línea es decir darle vuelta para que si puede agarrar lo que es el detector una vez que lo tiene se puede dar vuelta desconectarlo bajarlo limpiarlo con un producto de aire comprimido no hablamos de eso tampoco está en el examen pero bueno saber que existe y utilizando el mismo aparato regresarlo y eso es el 200